de Guanajuato. Y bueno, un escandalito, otro escandalito en el que se ve involucrado el diputado Juan Carlos Muñoz, el diputado panista de León, empresario, que ya fue diputado federal, ahora es diputado local, y se supo, se hizo público por parte de uno de ellos que hubo un conato de bronca entre dos legisladores panistas, el propio Juan Carlos Muñoz y Guillermo Aguirre, aparentemente Muñoz Márquez, el diputado que como usted se acordará, gana poquito, eso fue lo que dijo hace no mucho, y también dijo que en León hay que tener cuidado de no dejar maletas a la vista, se lo dijo al aspirante de candidato independiente Álvarez y Casa. Ahora se anifica una nueva situación que va a llegar a los titulares de los medios de comunicación al estar a punto de enredarse en una pelea a golpes con otro compañero diputado. Hágame usted el favor. Carmen Pizano, está en la línea telefónica. Carmen, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Arnaldo? Oye, pues te diviertes mucho con los diputados, ya quiero cambiarte la chamba por que te vengas todo acá a conducir y yo me voy a la Cámara de Diputados. Ay, Arnaldo. Pues sí, es una legislatura muy peculiar, por así llamarla. Y pues sí, ayer se dio este conato de bronca, conato de pleito ahí entre el diputado Juan Carlos Muñoz Márquez y su compañera de bancada, Guillermo Aguirre Fonseca, estableció durante la reunión previa de los diputados locales del PAN para la sesión del día de hoy. ¿Cuál fue el punto? Nos comentan que ya había problemas entre ambos legisladores, entre Guillermo Aguirre y Juan Carlos Muñoz. El día de ayer, Guillermo Aguirre le pedía a Juan Carlos Muñoz que preside la Comisión de Seguridad Pública y Comunicaciones en el Congreso que ya se aplique en el trabajo para sacar una iniciativa que presentó Guillermo Aguirre hace algunas semanas en materia de prevención del delito. Entonces, bueno, ahí empezó la discusión. Bueno, comentarse que esto no lo dijo un testigo, que no quiere revelar la fuente, pero estuvo ahí presente, que se dio, porque ya traían las rencillas anteriores, pero además hubo por ahí alcohol de por medio, unas copas de mar. O sea, ¿ayer? Sí. ¿La sesión fue en la tarde? Sí. Entonces, ¿venían de alguna comidita? Sí. ¿Cada quien por su lado? La sesión previa es en la tarde. Mira, de hecho, también es cuestionable. Los diputados panistas siguen reuniéndose por sesiones previas en hoteles, en restaurantes de hoteles ajenos a la sede. ¿Y teniendo un congreso de 800 millones de pesos se van a hoteles a pagar salones? Sí. Así es, sí. Sus sesiones previas nunca están aquí, aunque tienen una sala de juntas y que se suponía que, bueno, cuando se... Eso lo hacían desde la legislatura pasada. Pero ahí se justificaba, porque el Palacio Legislativo anterior sí era muy reducido en espacio, o ya estaba muy rebasado. Exacto. Aquí tienen ya sus salas. Ahí tienen una pista de aterrizaje, puede llegar el helicóptero del gobernador sin problemas, ¿no? También. Y tiene sala de juntas el grupo parlamentario también, bueno. Pero ellos siguen yendo a los hoteles y regularmente con comida. Entonces, esta situación se dio ya un poco más tarde y después de la comida y de que se echaron unas copas de más. No llegaron a los golpes, pero sí hubo este intento, ¿no? Lo que lo que llamó mucho la atención fue que el mismo día de ayer el diputado Guillermo Aguirre Fonseca dio esta declaración al periódico Correo, este, donde incluso señalaba que acudiría ante el Ministerio Público a denunciar a su compañero de bancada por este, esta confrontación y por el intento de los golpes, ¿no? Así es la nota, aparece en la edición de hoy de Correo. Sí. Ahí nos dimos cuenta. Sí, aparece el día de hoy. Entonces, bueno, pues hoy quisimos conocer los detalles de por qué se dio esta situación. Buscamos a Guillermo Aguirre Fonseca. Buscamos al propio Juan Carlos Muñoz Márquez. Y si te parece, empezamos por Guillermo Aguirre. Juan Carlos Muñoz, la sesión estaba programada para las 11. Juan Carlos Muñoz llegó cerca, bueno, no, después de las 12 del día. Pero primero hablamos con Guillermo Aguirre Fonseca, que cuando lo intentamos entrevistar, nos pidió unos minutos para que su coordinador de comunicación social le hablara con él primero, ¿no? ¿Martín Diego Rodríguez? Sí, Martín Diego. El periodista Martín Diego, que lo asesorara. Sí, se lo llevó un momento, después regresó a responder los cuestionamientos a la prensa y comentaba que ya se le dio vuelta a la página. Es decir, él no niega en ningún momento que sí hubo este conato de pleito. Pero ya no va a ir al Ministerio Público. No, no, ya no va a ir. Que se le da vuelta a la página, que son compañeros de bancada y que, bueno, todo va a seguir. Se acordó que van a seguir trabajando en esta iniciativa por la importancia de la ley para la prevención del delito. Y, bueno, hasta ahí lo dejaba. Empezó a hablar ya del trabajo de la Comisión de Seguridad Pública y Comunicaciones. Pero él en su momento no lo niega, simplemente dice que el asunto ya fue arreglado y que le dieron vuelta a la página y van a seguir trabajando. También mencionarte que, bueno, para colmo, los diputados Guillermo Aguirre y Juan Carlos Muñoz se sientan al lado, se comparten... ¿En el pleno? En el pleno, exacto. Sí, en el pleno. Entonces, después intentamos entrevistar a Juan Carlos Muñoz Márquez. Lo abordamos cuando estaba por ingresar al salón del pleno y le preguntábamos sobre esta confrontación con su compañero diputado y se limitó a decir que todos eran chismes. Pero también, Arnoldo, comentarte que en su respuesta... Pues calificó de chismoso al periódico Correo. ¿Perdón? Calificó de chismoso al periódico Correo. Pues él decía, son puros chismes, son puros chismes. Le preguntábamos si los chismes venían del diputado Guillermo Aguirre o quién le había generado el chisme, ¿no? Y él decía, son chismes, son chismes, chiquita. Y comentarte que, por ejemplo, el diputado me dio unas respuestas de 23 segundos, nada más diciéndome que eran chismes y que no tenía nada más que decir, llamándome chiquita y agarrándome los cachetes, pellizcándome los cachetes, ¿no? Qué bárbaro, ¿por qué? No sé. ¿Qué falta de respeto? Sí, una falta de respeto total, porque bueno, estoy haciendo mi trabajo, yo no llego y lo tomo de la mano, ¿no? Claro. Del brazo. Y él sí empezó a agarrarme los cachetes y a decirme chiquita y a decirme que todo lo que pasaba era chismes. Entonces, fueron 23 segundos solamente de respuesta. Digo, qué prepotencia, ¿eh? El diputado. Sí, así es. Le contesté sí o no a lo que quiera, pero ¿por qué esa actitud? ¿Perdón? ¿Por qué esa actitud? Digo, qué barbaridad. Digo, no, tampoco hay que dejarlo así, nomás sin mencionarlo y sin decir que es una falta de respeto. Sí, sí, de hecho, la verdad, Arnoldo, es que mi intención es hablar con el diputado. Hay un tema ahí de género, ¿eh? Porque yo dudo mucho que a mí me agarrara los cachetes y me dijera chiquito. O a Javier Bravo. Sí, en ese momento la verdad es que, te estoy muy sincera, me dio muchísimo coraje, pero no quise hablarlo en su momento porque estaba muy enojada. Entonces, dije, debo tranquilizarme, pero sí lo voy a platicar con el diputado porque me pareció una falta de respeto a mi trabajo, a mi persona, y que, bueno, tampoco lo voy a permitir, ¿no? Tú no lo metiste en el lío en el que se metió, tú no le escribiste la nota que sacó correo y es nuestra chamba ir a preguntar. Exactamente. Sí, bueno, ya, ahorita que termino la sesión porque se está alargando bastante. Pero bueno, también comentarte que más tarde después pudimos hablar con el coordinador de la oficina fanista, Héctor Génez. Además, qué mal educado, ¿eh? Qué pena que un empresario de su nivel recurra a este tipo de respuestas. Bueno, todo nuestro respaldo y nuestra solidaridad, Carmen, ¿eh? Muchas gracias. Lo que decías hacer, desde luego cuentas con nuestro apoyo. Muchas gracias, muchísimas gracias. Y, bueno, también quisimos conocer en la versión de Héctor Jaime Ramírez Barba. Y él dijo desconocer que él estuvo en toda la sesión previa, que él no vio ninguna confrontación entre sus compañeros. Bueno, Héctor Jaime ya no ve nada, ¿eh? Como se va los sábados a sus reuniones políticas, creo que eso es lo que le preocupa. Sí, y bueno, quiero comentarte que en la mañana se reunió con ambos, con ambos legisladores. Él dijo que el tema no había sido precisamente esta confrontación que tuvieron el día de ayer, pero se reconoció que el día de hoy por la mañana, previo a la sesión, estuvo reunido con ambos. Y, bueno, él comentaba que eso es parte de la pluralidad que existe dentro del grupo parlamentario. Echarse unos tequilas y llegar casi a los golpes. Que son apasionados, así los calificó. Que son unos diputados muy apasionados y que él no podía dar más detalles porque él estuvo presente en esa sesión, pero no vio eso que se describe en la nota que publicó el día de hoy, correo, con declaraciones del diputado panista Guillermo Anírez González. Dijo que no hubo ninguna llamada de atención por parte de la bancada, porque cómo iba a haber llamada de atención si él no lo vio. Y que, bueno, finalmente esta fue la postura, Arnoldo. Pero aprovecho para comentarte que también le cuestionábamos a Héctor Hanna Ramírez Barba sobre la designación de la contralora. Ya pasando a otro tema y cerrando el capítulo de los diputados entequilados y peleoneros, vamos al tema ya más relevante de la Universidad de Guanajuato. Así es. El día de ayer se daba a conocer a través del comunicado de prensa de la Universidad de Guanajuato que se mantiene su titular del órgano de control interno. Adriana de Santiago. Adriana de Santiago, muchas gracias. Era la contralora, ahora para la implementación del sistema social anticorrupción. La Universidad de Guanajuato fue la única que su titular de órgano de control interno no va a ser designado por el Congreso del Estado, sino sería a través del Consejo General Universitario. En su momento, cuando se designó al contralor interno del Congreso, Héctor Jaime Ramírez Barba, presidente de la Junta de Gobierno de Coordinación Política, hacía el llamado a la Universidad de Guanajuato a que transparentara todo el proceso para la designación de su titular de órgano de control interno. Incluso decía que tomara el ejemplo del Congreso, ¿no? Héctor Jaime estaba orgulloso de lo que se había resuelto en el Congreso del tema del nuevo contralor. Así es, pero hoy cambia el discurso completamente, porque dice que la designación, si la designación vino del Consejo General, la designación es legal y que, bueno, que él no puede decir que no hubo transparencia porque no está enterado del caso. Entonces le decimos, precisamente por eso, que no está enterado, pues es un reflejo de que no hubo transparencia. Y comentaba que no, que porque él no está dando seguimiento a ese tema, porque no es un tema que le compete, es un tema de la Universidad de Guanajuato, y que mientras el Consejo General haya aprobado el nombramiento de la contralora, pues está en los términos legales y que eso es lo que marca. En su momento sí hubo el llamado a la transparencia, pero que también hubo el llamado... Pero si no le hacen caso ya no es cosa de él, ¿verdad? Ajá, que los ciudadanos, los mismos reporteros, diéramos el seguimiento oportuno del proceso de designación. Pero, pues bueno, la Universidad de Guanajuato siempre lo mantuvo muy acotado. Sí hubo una publicación en el periódico oficial, una convocatoria, perdón, una convocatoria en el periódico oficial, pero de ahí en más no supimos cómo se desarrolló el proceso. No se informó cuánta gente se inscribió, no se informó cuántos quedaron fuera para conformar la terna, quién integraba la terna. Parece que no ese es el espíritu del nuevo sistema, o por lo menos no lo era, del nuevo sistema nacional y estatal anticorrupción. Así es, Arnoldo. Y bueno, tanto se contradice el coordinador de la facción panista, que después confirmó que ya le pidió información a la Universidad de Guanajuato, al no tener información de cómo fue la designación, quiénes contendieron, quiénes se incluyeron en la terna y bajo qué criterios. Bueno, ahí tomó la decisión el Consejo General Universitario, que ya pidió información a la Universidad de Guanajuato, el coordinador de la facción panista, aunque dice que la designación se dio en el marco de la legalidad. Sí, bueno, pues es muy fácil cumplir con los mínimos que marca la ley. Lo difícil es mandar mensajes a la sociedad de que se quiere cambiar. La contralora Adriana de Santiago, como ya dijimos, estaba ahí nombrada por Luis Felipe Guerrero Agripino, por ser muy cercana a él, entre otras cosas, por ser parte de su grupo político y profesional. Cuando viene un proceso donde se trata de que no te cuiden tus amigos y que intervengan otro tipo de instancias, resulta que quien es designada es la misma persona que estaba antes. Bueno, pues de lo único que habla es del control que tiene el rector general sobre su consejo general, cosa que ya sabíamos. Lo tenía desde que era rector de campus, por eso es rector ahora él y no Cabrera Sixtos. Así es, así es, Hernández. Y pues bueno, al parecer, pues todo se queda en este llamado que después, bueno, el coordinador de la facción panista y también académico o ex-académico de la Universidad de Guanajuato. No, solo eso, fue secretario general de la Universidad, doctor Jaime. Sí, ¿verdad? Además, bueno, además de la Facultad de Medicina. Pero pues ya ahora dice que sí estuvo, si el acuerdo fue por el Consejo General, pues está dentro de la legalidad y pues no hay ningún problema, ¿no? Bueno, aunque no se haya dado a conocer los nombres de quienes estuvieron aspirando a ser parte o a llevar la titularidad del órgano de control interno de la Universidad de Guanajuato. Y pues bueno, comentar sobre grandes rasgos. Es eso, seguimos en la sesión de pleno. Los diputados se agendaron todo para el día de hoy. Son cerca de, mal no recuerdo, como 24 puntos en el orden del día. Vamos como a la mitad. Y hay comisiones al término. Ya se presentó la iniciativa de reforma para reglamentar la religión. Y más tarde se va a asesinar la Comisión de Asuntos Electorales para erradicarla. Y bueno, en fin, hay bastante actividad todavía hoy a lo largo del día porque hoy es el último día de trabajo de los diputados locales. Se salen ya mañana. Mañana ya no se presentan a trabajar por el Día de las Flores y se toman toda la semana salta, que es la próxima. Hasta Pascua. Muy bien, dichosos los diputados, que además ganan muy bien. Carmen, muchas gracias. Estamos pendientes por la iniciativa de reelección. Parece que todo va planchado, todo va tranquilo. 65 días a quienes quieran contender para reelegirse, sean alcaldes o diputados. Y también parece que se lo van a aplicar a síndicos y regidores, ¿no? Síndicos y regidores todavía no entran, no hay consenso, porque el PAN lo quiere. La oposición es la que está buscando que entre en síndicos y regidores. Habría una inconsistencia ahí, ¿eh? ¿Perdón? Habría una inconsistencia si un miembro del cabildo decide ser candidato a cualquier cosa y no tiene que separarse del cargo. Exactamente. Entonces, aparte de la operación política que puede hacer un regidor, ¿no? Que también llegan a tener partidas de apoyo social y, bueno, y otros. No recuerdo irse a todas las propiedades que tienen, pero también pueden hacer mal uso de estos recursos públicos para campaña política. Y comentarte lo de los 65 días no está escrito. O sea, bueno, está en la iniciativa, pero la verdad es que la oposición está buscando que sean más días, hasta al menos 75, si no es que hasta 90 por los procesos internos. Pero el PAN no quiere ceder más y hasta el momento son 65. Entonces, hay jaloneos todavía. Sí, hay jaloneos por el periodo de licencia. Seguramente en las mesas de trabajo que se iniciarán regresando de las vacaciones se van a poner bastante intensos, porque está este tema de cuántos días de licencia, está el tema todavía de la paridad, también está pendiente. Y, bueno, y síndicos y regidores también estarían obligados a pedir licencia. Muy bien. Carmen, muchas gracias por tu reporte de varios temas, todos muy claros. Yo te agradezco como siempre. Y estamos en contacto. Y yo creo que va a ser necesario publicar esta actitud del diputado Muñoz, que suma a otra situación. Va en una espiral de escandalitos. Parece que ese hombre, la vocación política no es lo suyo. Parece que no tiene, pues no sé, la mesura para conducirse. Ya son varios ejemplos. Se ha venido acelerando en los últimos tiempos este tipo de actitudes. Entonces, pues, entre mal educado, entre imprudente, creo que todo empezó desde que fue aquel baile con Montana, cuando solo estuvo 15 minutos. Posiblemente. Vaya cosa. Entonces, estaremos ahí en un momento más toda la información y los detalles sobre esta bronca, que tal vez habrían existido dentro de la presión panista, pero nunca se habían hecho públicos. Y lo que dijo Jaime Ramírez Barba también fue, la ropa sucia se lava en casa. La ropa sucia se lava en casa. Eso por eso pusieron a Montero, el Procurador de los Derechos Humanos, porque quieren lavar la ropa sucia en casa con los cuates. Bueno, desde aquí una enérgica protesta y me sumo a la indignación de mi compañera Carmen Pizano por esta actitud del diputado Juan Carlos Muñoz de no contestar una pregunta, tomar de las mejillas a Carmen y decirle, chiquita, te dijo. Sí, chiquita. Todos son chismes. A una señora reportera como tú, que respeta a todo mundo en este estado de Guanajuato, Carmen, que enojó su asunto. Un abrazo, Carmen. Muchas gracias, Armando. Estamos pendientes. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes.